¿Qué tarjeta utilizo para empezar mi crédito? En el día de hoy yo tengo millones de dólares en deuda, pero esta es la tarjeta con la cual yo comencé. Por el lado de Bank of America, la Bank of America Secure Credit Card va a ser la tarjeta que yo recomiendo para iniciar. Y por el lado de US Bank va a ser la US Bank Secure Credit Card, que es esta que ven aquí. Migdalia, muy buena pregunta. Voy a darte una respuesta bastante extendida para que puedas entender y te voy a dar dos recomendaciones. Primero que nada, siempre recuerden, cuando ustedes están comenzando a construir su crédito o cuando hicieron la reparación y ahora están reconstruyéndolo. Aquí hay seis pasos que yo les tengo a todos los estudiantes para que puedan hacerlo correctamente. Si tú estás comenzando tu crédito desde cero o una reconstrucción, tú no vas a ir a pedir 200 tarjetas porque lo más probable es que te nieguen y eso va a causarte hard inquiry y vas a dañar aún más tu crédito. Entonces, número uno, agregar usuarios autorizados. Número dos es agregar constructores de crédito. Número tres, tarjetas de crédito asegurada, que es ahí donde vamos a indagar en el día de hoy por tu pregunta. Número cuatro, aplicar solo a tarjetas preaprobadas, aplicar solo a préstamo preaprobado. Y número seis, crear relaciones con los bancos correctos. Pero en el paso número tres, en cuanto a comenzar con tarjetas aseguradas, que fue lo que hice yo con Bank of America, yo tengo más de 100 mil dólares en crédito con ello, es comenzar con tarjetas aseguradas. ¿Y por qué de tantas tarjetas aseguradas que hay en el mercado? Yo recomiendo estas dos. Porque Bank of America y además US Bank son de los bancos más grandes del país a los cuales la mayoría de ustedes tienen acceso. Pero además de esto, son dos de los bancos que mayores líneas de crédito de negocio a cero por ciento de interés ofrecen y esto no lo puedes obtener en otros bancos. Por lo tanto, si tú vas construyendo desde el inicio relaciones con las instituciones bancarias más fuertes, cuando vayas a obtener crédito de negocio a cero por ciento, va a ser mucho más fácil con estos dos porque ellos tienen estos productos y además ya tú has creado la relación. Espero que eso les sirva para construir su crédito correctamente desde el inicio y recuerden que si necesitan una consulta de crédito de negocio a cero por ciento, pueden escribirnos al correo o al WhatsApp totalmente gratis. Se lo quiere familia. Bye bye. Gracias.